Audio Jungle Audio Jungle Amerilla, un municipio alternativo Audio Jungle Audio Jungle Tener buenas raíces para seguirse contando De la puerta de un problema seguir apuntando Desportes de alegría que por ti lo siento tanto Desportes de alegría que por ti lo siento tanto El licenciado Francisco Javier Hernández Loeza, presidente municipal de Banderilla El ciudadano Andrés Osorio Sánchez, síndico municipal La licenciada Silvia Elisa Fernández Bello, regidora primera El licenciado Alfredo Lozano Viveros, regidor segundo El ingeniero Esteban de Jesús Acosta Lagunes, secretario del H. Ayuntamiento Nos acompaña el senador por Veratruz El licenciado Héctor Yúnez Landa El diputado local, licenciado Rogelio Franco Castana El licenciado Carlos Aceves Amezcua Y también la honorable presencia del exdiputado biólogo Alfredo Tres Jiménez Agradecemos de manera especial la presencia del licenciado Jorge Santos Azamar Director General de Organizaciones y Partidos Políticos Quien tiene en representación el doctor Javier García Cura Gobernador del Estado de Veracruz El 2012 es un año que marcará la historia de Banderilla de manera especial Pues desafortunadamente en este año hemos perdido a seis exalcaldes A manera de homenaje póstumo Pedimos respetuosamente a las autoridades y al público asistente Ponerse de pie para que guardemos un minuto de silencio en su memoria Por favor, la historia de Banderilla 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 muchas gracias y ahora una manera de recordar nuestro agradecimiento por su valor, como valderillenses destacados, les pedimos también un fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos que ya están en un lugar privilegiado muchísimas gracias pedimos respetuosamente a los autoridades en su lugar, por favor y ha sido también el resultado para muchos talentos en nuestro municipio muchos reconocimientos y muchos premios han obtenido gente talentosa y gente que ha destacado y ha sobresalido poniendo en alto nuestro municipio y el del estado de Veracruz en diferentes ámbitos en la educación en el deporte en la belleza en la disciplina y en el canto y toca dar a nombre del honorable ayuntamiento de banderilla reconocer a la gente orgullosamente de banderilla estos talentos y vamos a también a otorgar unos premios en honor a su labor en honor a su trayectoria pero sobre todo pues darnos cuenta de que desde muy jóvenes empiezan con estos resultados y vamos a pedirle por ahí a nuestro ingeniero de audio y video para que nos prepare esta bonita presentación para premiar a una niña que puso el nombre como les decía el nombre del estado de Veracruz de banderilla y que participó en este certamen de canto a mi tierra en la ciudad de México vamos a recibir con un fuerte aplauso a la niña Gema Aislin Juárez Viveros ella vive es de aquí del municipio de banderilla vive en la calle del vino Viveros número 77 de la colonia Carlos Roberto Smith su fecha de nacimiento es el 8 de marzo del 2001 y cuenta con tan solo 11 años pulsa el sexto grado en la primaria de aquí de nuestro municipio de la escuela primaria Benito Juárez García y en los eventos se ha participado eventos culturales a nivel estatal concurso niños artistas del DIC estatal en el cual obtuvo el primer lugar y es ganadora de la primera fase de la primera etapa en el concurso canto a mi tierra organizado por la Secretaría de Desarrollo Social en el cual obtuvo también el primer lugar este evento se organizó en Villahermosa Tabasco y uno de sus importantes logros con el cual hoy se premia y se reconoce es concursar en la gran final del tercer festival infantil canto a México en el auditorio nacional obteniendo el tercer lugar el 19 de noviembre de este año vamos a dar un fuerte aplauso a Gema Aislin Juárez Muchas felicidades y muchos éxitos el siguiente reconocimiento corresponde a la educación y vamos a recibir ahora al alumno Brian Alexis Landa Jiménez el también originario de nuestro municipio de la banderilla vive en la calle libertad número 28 de la colonia centro su fecha de nacimiento es el 2 de enero de 1996 tiene 16 años cursa el tercer semestre de preparatoria en el CBTIS 13 y en los eventos que ha participado en la noviembre de la universidad infantil 2008 en el puerto de Veracruz en el catorceavo concurso nacional de prototipos 2012 organizada por la dirección de educación en el cual pues ese escritor ya dio un libro en el cual pues ahí hace unos prototipos para enseñar química también este concurso nacional de prototipos organizada por la dirección de educación tecnológica industrial base estatal con el proyecto aprendiendo química en la categoría de alumno modalidad de prototipo didáctico en la cual obtuvo mención honorífica también participó en expociencia nacional 2012 en el estado de Puebla en el cual también obtuvo excelentes resultados fuerte el aplauso para Brian Alexis Blanda Jiménez y ahora corresponde el turno de la belleza la belleza de aquí y corresponde el reconocimiento también a un ciudadano valverillense también reconocido no solamente a nivel municipal a nivel estatal y nacional me refiero para recibir con un fuerte aplauso a Johnny Abel Rojas García él es originario de aquí en nuestro municipio y su dirección en la calle Proctemo número 55 Bolonia Centro su fecha de nacimiento el 28 de mayo de 1966 edad 45 años experiencia 20 años su ocupación diseñador de modas en los eventos en los que ha participado destacan pasarelas certámenes de belleza señorita turismo y cultura Veracruz así como también nuestra belleza Veracruz ha sido el diseñador de nuestra reina princesas y embajadoras de la expoferia banderilla dos mil dos organizador también de eventos expo tu boda de quince años dos mil doce Jalapa Puebla Veracruz y el reconocimiento por supuesto como mejor diseñador de la región brindémonos un fuerte aplauso y ahora corresponde a la disciplina y vamos a recibir a Roberto Salas León el tercer comandante de infantería coordinador de la región sureste de la república mexicana y comandante de la treinta zona de Veracruz del pentatlón deportivo militarizado universitario subsona banderilla eventos en los que ha participado ha recorrido en el recorrido de la torcha de los Juegos Panamericanos Guadalajara dos mil once participación en la universidad dos mil doce convención nacional dos mil doce llevado a cabo veintiséis de julio de dos mil doce Jalapa Veracruz en la disciplina de oratoria declamación prueba venta deportiva cien metros planos cien metros de lado sintronizado prueba de salto carrera cinco kilómetros y por si fuera poco trece años consecutivos ganados en la prueba venta militar orden dispersa fuerte el aplauso para el pentatlón deportivo militarizado universitario originarios también de aquí del municipio de Bandevilla toca el turno ahora en el ramo del deporte y vamos a recibir con un fuerte fuerte pero caluroso aplauso a Miguel Ángel Cancela García él es originario también de aquí en nuestro municipio vive en la segunda privada de Lino Serrano número cinco colonia Salvador Díaz Mirón su fecha de nacimiento veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres cuenta con diecinueve años su ocupación deportista y en alguna reseña él participó en el equipo Inter de Jalapa en la cuarta división dos mil seis Inter de Jalapa en la cuarta división nacional de fútbol dos mil siete quinto torneo internacional Pachuca dos mil siete primer torneo de Copa esto de Veracruz cuarta división dos mil ocho campeonato estatal juvenil de fútbol Inter de Jalapa cuarta cuartos dos mil ocho equipo Inter de Jalapa campeón nacional cuarta división equipo Búhos estudiantes de Jalapa Veracruz dos mil diez tercera división de ahí militó también defendiendo la camiseta de los albinegros de Orizaba en la segunda división actualmente milita en las filas defendiendo la camiseta de los reboceros de la piedad de la liga de acento MX en el cual fue campeón de la apertura dos mil doce obteniendo medio boleto para el pase a la primera división de nuestro país vamos a dar un fuerte aplauso a todos los talentos a todas estas personas que han destacado pedimos respetuosamente las autoridades tomen sus lugares e invitamos a todos al público y general de nuestras autoridades a presenciar en este momento un interesante video el licenciado Francisco Javier Hernández Loeza presidente municipal de Banderilla el ciudadano Andrés Osorio Sánchez síndico municipal la licenciada Silvia Elisa Fernández Bello regidora primera el licenciado Alfredo Lozano Riveros regidor segundo el ingeniero Esteban de Jesús Acosta Lagunes secretario del H Ayuntamiento los acompañan también en el presidio como invitados de honor el senador por Veracruz el licenciado Héctor Yúnez Landa el diputado local licenciado Rogelio Franco Castán el diputado licenciado Carlos Aceves Amesua y también la honorable presencia del ex diputado biólogo Alfredo Tres Jiménez Agradecemos de manera especial la presencia del licenciado Jorge Santos Azamar director general de organizaciones y partidos políticos quien tiene representación del doctor el doctor Javier Martínez de Tierra Gobernador del estado de Veracruz El 2012 es un año que marcará la historia de banderilla de manera especial pues desafortunadamente en este año hemos perdido a seis exalcaldes a manera de homenaje póstumo pedimos respetuosamente a las autoridades y al público asistente ponerse de pie para que guardemos un minuto de silencio en su memoria que guardemos elior animal ụre un minuto de un minuto Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas felicidades y muchos éxitos. el siguiente reconocimiento corresponde a la educación y vamos a recibir ahora al alumno de la educación. Brian Alexis Landa Jiménez. El también originario de nuestro municipio de la banderilla vive en la calle Libertad número veintiocho de la colonia centro. Su fecha de nacimiento es el dos de enero de mil novecientos noventa y seis. Tiene dieciséis años. Cursa el tercer semestre de preparatoria en el CBERTIS trece y en los eventos que ha participado eh la olimpiada del conocimiento infantil dos mil ocho en el puerto de Veracruz en la en el catorceavo concurso nacional de prototipos dos mil doce organizada por la dirección de educación en el cual pues ese escritor ya de un libro en el cual eh pues ahí hace unos prototipos para enseñar química. también este concurso nacional de prototipos organizada por la dirección de educación tecnológica industrial fase estatal con el proyecto aprendiendo química en la categoría de alumno modalidad de prototipo didáctico en la cual obtuvo mención honorífica. Eh eh también participó en expo ciencias nacional dos mil doce en el estado de Puebla en el cual también obtuvo excelentes resultados. Fuerte el aplauso para Brian Alexis Landa Jiménez. y ahora corresponde el turno de la belleza la belleza de aquí y corresponde el el reconocimiento también a un ciudadano banderillense también reconocido no solamente a nivel municipal a nivel estatal y nacional me refiero para recibir con un fuerte aplauso a Johnny Abel Rojas García. él es originario de aquí en nuestro municipio de su dirección en la calle Proctemo número cincuenta y cinco Bolonia Centro su fecha de nacimiento el veintiocho de mayo de mil novecientos sesenta y seis edad cuarenta y cinco años experiencia veinte años su ocupación diseñador de modas en los eventos en los que ha participado destacan pasarelas certámenes de belleza señorita turismo y cultura Veracruz así como también nuestra belleza Veracruz. ha sido el diseñador de nuestra reina princesas y embajadoras de la expo feria banderilla dos cintos organizador también de eventos expo tu boda y quince años dos mil doce Jalapa Puebla Veracruz y el reconocimiento por supuesto como mejor diseñador de la región. Brindémonos un fuerte aplauso. y ahora corresponde a la disciplina y vamos a recibir a Roberto Salas León que es el tercer comandante de infantería coordinador de la región sureste de la república mexicana y comandante de la treinta zona de Veracruz del pentatlón deportivo militarizado universitario subzona banderilla. Eventos en los que ha participado ha recorrido en el recorrido de la Torcha de los Juegos Panamericanos Guadalajara dos mil once. Participación en la Universidad dos mil doce. Convención Nacional dos mil doce llevado a cabo el veintiséis de julio de dos mil doce Jalapa Veracruz en la disciplina de oratoria, declamación, prueba, venta deportiva, cien metros planos, cien metros de lado sintronizado, prueba de salto, carrera cinco kilómetros, y por si fuera poco, trece años consecutivos ganados en la prueba venta militar, orden disperso. Fuerte el aplauso para el pentatlón deportivo, deportivo militarizado universitario, originario también de aquí del municipio de Banderilla. Toca el turno ahora en el ramo del deporte y vamos a recibir con un fuerte, fuerte pero caluroso aplauso a Miguel Ángel Cancela García. Él es originario también de aquí en nuestro municipio. Vive en la segunda privada de Lino Serrano número cinco, Colombia, Salvador Díaz Mirón. Su fecha de nacimiento, veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres. Cuenta con diecinueve años, su ocupación deportista. En alguna reseña, él participó en el equipo Inter de Jalapa en la cuarta división dos mil seis. Inter de Jalapa en la cuarta división nacional de fútbol dos mil siete. Quinto torneo internacional Pachuca dos mil siete. Primer torneo de Copa Esto de Veracruz, cuarta división dos mil ocho. Campeonato Estatal Juvenil de Fútbol Inter de Jalapa, cuarta cuartos dos mil ocho. Equipo Inter de Jalapa, campeón nacional, cuarta división. Equipo Búhos Estudiantes de Jalapa, Veracruz dos mil diez, tercera división. De ahí, militó también, defendiendo la camiseta de los albinegros de Orizaba en la segunda división. Actualmente, milita en las filas, defendiendo la camiseta de los reboceros de la piedad de la Liga de Ascenso MX, en el cual fue campeón de la apertura dos mil doce, obteniendo medio boleto para el pase a la primera división de nuestro país. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los talentos, a todas estas personas que han destacado en diferentes ramos, y hoy el honorable Ayuntamiento de Banderilla lo reconoce. Pedimos respetuosamente a las autoridades, tomen sus lugares, y invitamos a todos, al público general y a nuestras autoridades, a presenciar en este momento un interesante video. Banderilla lo reconoce su grandeza, porque esa región ahora debe retomar su gloria, y la martínica es un gigante que levanta la cabeza, porque tenemos una historia que nos une mano a mano, nos atraviesa la memoria, todo un tren de maravillas, porque sembramos la semilla y cosechamos el motivo, porque hemos hecho un municipio alternativo en Marmeriña, y hoy está vivo el compromiso de que gane la gente, el objetivo de hacer un gobierno transparente, ordenado porque las cosas se han hecho diferentes, en los sociales también en lo educativo, lo deportivo no se queda a la orilla, porque lo hacemos contigo, todo es nuestro motivo, mano a mano fundamos en Marmeriña, un municipio alternativo. Mi nombre es Gilberto Moria Ramírez, y quiero hacer público el agradecimiento al señor presidente municipal por el apoyo, la gestión que tuvo que realizar para que nuestra escuela contara con este techado que viene a ser de gran utilidad para la comunidad estudiantil de esta escuela, a nombre de la dirección que me honra presidir, del personal docente, de los padres de familia y de los alumnos, nuestro más profundo agradecimiento por este apoyo y por todos los que nos ha podido brindar el señor presidente municipal. Gracias a la solicitud que se le hizo entrega y a su intervención ante la Secretaría de Educación en Veracruz para gestionar este techado que hoy esta escuela y los niños disfrutan de alumnos, padres de familia y población en general, lo va a reconocer porque es una persona trabajadora, incansable, un buen gestor porque así lo conocen en el medio, un buen gestor. Muchas gracias por apoyarnos a todos los que laboramos en este plantel. Porque somos un camino transitado por la historia, porque somos ese bello que reclama su gran mesa, porque esa región ahora debe retomar su gloria y la martinica es un gigante que levanta la cabeza, porque tenemos una historia que nos une mano a mano, nos atraviesa la memoria, todo un tren de maravillas. Porque sembramos la semilla y cosechamos el motivo, porque hemos hecho un municipio alternativo en Marmerilla. Y hoy está vivo el compromiso de que gane la gente, el objetivo de hacer un gobierno transparente, ordenado, porque las cosas se han hecho diferentes, en los socios también en lo educativo, lo deportivo no se queda a la orilla, porque lo hacemos contigo, tú eres nuestro motivo, mano a mano juntamos en Marmerilla, un municipio alternativo. Queremos agradecerle al señor alcalde Francisco Hernández Loeza, por toda su labor y apoyo que ha tenido con nuestra escuela. Esa escuela es una escuela de nueva creación y por lo tanto estamos completamente agradecidas, tanto personal docente, directivo, padres de familia y alumnos. Usted nos ha brindado, así con las manos abiertas, todo el apoyo que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes han necesitado y a nosotros nos ha facilitado el dar ese aprendizaje a ellos. Sobre todo ellos se dan cuenta que hay una autoridad frente a ellos, que por ellos es capaz de dirigir y gestionar todo lo que vemos a nuestros redes. Muchas gracias y gracias también por apostarle a la educación. ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! Porque somos un camino transitado por la historia, porque somos ese beño que reclama su grandeza, porque esa región ahora debe retomar su gloria y la magnitud en su vida. A continuación, daremos inicio al acto de honores a nuestro Lávaro Padre Firmez. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Ven a gusto! ¡La mano tiene! ¡Ven a gusto! 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 A continuación presenciaremos una síntesis de lo que fueron los trabajos realizados por el honorable Ayuntamiento de Banderilla en este periodo 2002. Banderilla, un municipio alternativo. Cuando un proyecto inicia y se caracteriza por su atención a la ciudadanía, el compromiso es diario y los retos muchos. Este es el segundo informe de resultados que un municipio ciudadano presenta con ellos, obras y evidencias para demostrar que sí existen alternativas de desarrollo para Banderilla, que se puede ser pequeño en territorio y grande en oportunidades, que sí hay opciones para resolver los problemas desagados por años. Este video muestra las acciones más significativas durante el 2012, enmarcadas en el Plan Municipal de Desarrollo en función de cuatro ejes rectores de nuestra administración y que nos describen como un gobierno responsable, que de la mano con la ciudadanía demuestra ser un municipio alternativo. Eje 1, un buen gobierno para la ciudadanía. Conscientes que los resultados se basan en una administración ordenada y responsable, impulsamos y aplicamos buenas prácticas de gobierno como filosofía de trabajo. Administración y Ayuntamiento responsables. Fuimos evaluados por segunda ocasión por el Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal, INAFED. En la aplicación de la Agenda desde lo local, obtuvimos la acreditación de 17 indicadores verdes, cubriendo 228 variables y con ello enfrentamos nuestra vocación por ofrecer mejores servicios públicos. Municipio asociado y vinculado. Se fortalecieron las acciones de coordinación interinstitucional con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con organismos autónomos para beneficios de los banderillenses. Se participó en coordinación con los municipios de la zona metropolitana de Jalapa en la sesión del Consejo Técnico del Ibecomiso, con la finalidad de concretar la aplicación de recursos del ejercicio 2011 y la proclamación de 2012 y 2013. Es importante resaltar que para 2011 se asignaron 16 millones de pesos a la zona, de los cuales 3.5 se solicitaron para el mejoramiento del treno municipal del Boulevard Jalapa-Banderilla. En coordinación con la Secretaría de Gobierno Federal, en nuestro recinto ferial, se llevó a cabo la primera jornada ciudadana, en donde participaron las dependencias federales, informando a la ciudadanía sobre los programas que ofrecen para su oportuno aprovechamiento. Se llevó a cabo la Brigada Adelante, con el apoyo del Gobierno del Estado, entregando a las escuelas del municipio apoyos educativos y para el campo. Capacitación de servidores públicos. Para obtener mejores resultados en la Administración Municipal, se promueve la profesionalización de los servidores públicos. Logramos 69 acciones de capacitación mediante talleres y diplomados en diversos temas. Participación ciudadana. El programa Miércoles Ciudadano nos permite establecer un vínculo de comunicación personal y constante con los ciudadanos. Efectuaron 5.470 audiencias, brindando información, asesoría y respuesta a las solicitudes. Promoción de la Cultura y Protección Civil. Se atendieron por oportunidad los acontecimientos del 16 de agosto, 5 y 17 de septiembre de 2012. Las intensas lluvias presentadas ocasionaron afectaciones en varias colonias del municipio, significándose por su repercusión el derrumbe de la barra perimetral de la escalera de Banderilla, afectando 11 viviendas de la calle y privada de libertad. Asimismo, como la inundación de 90 viviendas de varias calles de la cabecera municipal. En estas emergencias, se contó con el solidario apoyo del Gobierno del Estado, a través de diversas dependencias y de 63 batallones de infantería, en la aplicación del Plan PN3E. Financias públicas. El presupuesto municipal para realizar obra es de aproximadamente 15 millones de pesos, relativo a ramo 033, el cual es insuficiente para atender problemas prioritarios de nuestro municipio. Con agrado informamos a los habitantes de Banderilla, que logramos la gestión de 97 millones 206 mil 405 pesos, ante diversas dependencias federales y estatales, resaltando la solución del problema del corrector pluvial del Boulevard Jalapa-Banderilla, con 45 millones de pesos, gestionados ante la Presidencia de la República. Municipio Promotor de la Seguridad Pública La Vigilancia Preventiva de Banderilla realiza recorridos y patrullajes continuos las 24 horas del día en las colonias del municipio, así como también brinda asistencia a las instituciones educativas e inmuebles municipales. En el marco de una estrategia estatal y general de seguridad, se cuenta con la presencia de la Secretaría de Marina, quienes durante cinco meses respaldaron la seguridad de nuestro municipio y la región. Eje 2. Más oportunidades y desarrollo para todos. Nuestro compromiso es impulsar el desarrollo económico mediante la promoción turística, la generación de empleos, la capacitación para el trabajo y la mejora de nuestras vías de comunicación. Promoción de alternativas económicas. En el marco del convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, se realizó un proyecto ecoturístico sustentable en la Reserva de la Martínica, que busca fomentar la educación ambiental, así como la instalación de baños de temazcar, teatro al aire libre, floricultura, viveros, pulmilador, entre otros atractivos turísticos, y con ello, detonar la economía regional. Capacitación para el trabajo. En el año se lograron importantes resultados en esta materia, debido primordialmente al uso de dos espacios adecuados para otorgar capacitación profesional. Se inauguraron los centros de capacitación para el trabajo, La Parcela, y el Centro de Desarrollo Comunitario, CEDESB, en el conocido recinto ferial. Con estos centros se impulsa la capacitación formal para el trabajo. En el marco del convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, realizamos diversos cursos de capacitación, con la asistencia de 150 personas. Gestionamos becas en la práctica laboral, ante el Servicio Nacional de Empleo, por un valor de 302.170 pesos, para capacitar a 65 personas en oficios diversos. Asimismo, gestionamos dos paquetes de maquinaria para pequeñas y medianas empresas. Fomento al empleo. En coordinación con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, se llevó a cabo la fecha del empleo en nuestro recinto ferial, donde participaron 22 empresas que ofertaron 200 vacantes y con la asistencia de 120 interesados en la oferta laboral. Promoción turística. Consolidamos nuestra expoferia como la mejor de la región centro de Veracruz, logrando la promoción de los aspectos turísticos, comerciales y gastronómicos de nuestro municipio. Este año, la denominamos como Cultura, Sabor e Identidad. Ya la viviste, vuélvela a vivir, y contamos con la asistencia de 133.000 visitantes, rebasando lo conseguido el año anterior y manteniendo nuestra política social, en que los niños y adultos mayores ingresan de manera gratuita. Gran parte del éxito de nuestra expoferia fue la presencia de artistas de talla nacional e internacional de diversos géneros. Esta festividad generó una derrama económica estimada de 10 millones de pesos. Con el firme propósito de fomentar nuestra cultura e identidad, impulsamos nuestras fiestas patronales de San José. Asimismo, fortalecimos las fiestas en honor a San Isidro Labrador, en la Congregación de la Haciendita, Nuestra Señora de la Asunción, en Chatepec, Guizar y Valencia, en la Colonia Ocutita, y la Capilla de Santa Ana, en la Colonia Salvador Díaz Mirón. Este año, firmamos un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz para llevar a cabo, cada 15 días, el programa denominado Si es de Veracruz, es tuyo, mediante en cual se exponen los trabajos y productos de artesanos y pequeños empresarios de Bandería y municipios de la región. Municipio comunicado, interna y externamente. Logramos ante la Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz, la adecuación del camino y la construcción del puente vehicular en Haciendita, importantes días de acceso entre Jalapa y Bandería. Equidad y Desarrollo Social, municipio responsable de su población. La Casa de la Nueva, es el espacio donde personas de la tercera edad aumentan la convivencia, la recreación y la adquisición de conocimientos. Este año, impartimos diversas clases y talleres con una asistencia promedio de 200 personas. Municipio promotor de desarrollo comunitario. El programa Hábitat, en lo que consigue el desarrollo social, benefició a 2.799 personas mediante diversas campañas en materia de salud, educación y concientización social. Asimismo, el programa de espacios públicos se enfocó a las acciones de organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas psicosociales y promoción de la equidad de género. Municipio promotor de salud. Un logro significativo es la construcción de la unidad de medicina ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social en nuestro municipio, la cual contará por lo menos con 15 especialidades. La inversión se hará en 2013 y asciende a 200 millones de pesos, lo que ocasionará acercar los servicios de salud a nuestra población y una mayor derrama económica. Promoción de la equidad de género. El Instituto Municipal de las Mujeres implementó acciones para conectar la igualdad entre mujeres y los hombres, a través del programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales, Ligualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres, FODEIN. El día 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, organizándose una comida, un evento artístico y una entrega de regalos en su honor. Se contó con una asistencia de 1.300 mujeres. Impulso a la educación. Entregamos 747 becas con el objetivo de incentivar a los estudiantes de nuestro municipio de los niveles básico, medio superior y superior. Con relación al Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, realizamos tres asambleas ordinarias con la participación de directores, coordinadores de padres de familia y autoridades educativas, a fin de mejorar el desempeño de nuestros estudiantes. fuimos sede del primer taller regional de trabajo de instrucción a los consejos escolares de participación social, al que asistieron supervisores escolares y jefes del sector de 25 municipios de la región. gestionamos un apoyo sin precedente ante el Gobierno del Estado de Veracruz, que constituyó un mobiliario y equipo electrónico para las 24 escuelas de educación media en nuestro municipio, con una inversión de 1.180.648 pesos. Con una inversión estatal y municipal de 4.243.692 pesos, realizamos 10 obras en beneficio de 2.600 alumnos. Con la presencia del Secretario de Educación, inauguramos el jardín de niños María Beltrán Vallecillos, así como los fechados de las escuelas primarias, Lázaro Cárdenas del Río, José Vasconcelos y Benito Juárez García. Mejoramiento a la vivienda. Con una inversión de 1.986.861 pesos, contribuimos al mejoramiento de la vivienda para 252 familias. Promoción del desarrollo de la juventud. En agosto, se llevó a cabo el evento Juventud con Alternativa, el cual consistió en promover en los jóvenes el fomento al deporte, la salud, el arte y la cultura, además de ofertar opciones educativas sobre oratoria y promoción de becas de diferentes universidades. El evento contó que estos jóvenes se van de liga y de la región. Impulso al deporte y la recreación. A través del Comité Municipal de Deporte, COMUDE, se promueve su práctica en 8 disciplinas con una participación de 555 jóvenes. En el año, inauguramos la rehabilitación de la fiesta municipal, así como el drenaje pluvial y enfasado de las unidades deportivas de la calera, la parcela y valenque. De igual forma, se inauguró la cancha de fútbol rápido y en próximos días se inaugurará el gimnasio para deportes de contacto, ambos ubicados en el centro urbano. Se construyó un muro de convención y barro perilletral de la calera y este mes se iniciará la ampliación de gratas de dicha unidad deportiva. Promoción de la cultura y protección del patrimonio histórico. Se dio inicio al programa Sábado San Parque, presentando 12 horas de teatro, 22 funciones de cine, dos presentaciones de poesía y la presentación de cinco grupos musicales. En agosto, se presentó la exposición El Camino de la Ciencia, al cual se hicieron 1.501 alumnos de las Escuelas de Banderilla. En septiembre se mostró la exposición del Archivo General de la Nación, titulada de Luciano Carranza, de la Revolución a la Presidencia y Símbolos Párticos. Con la aportación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la CULTA, Instituto Veracruzano de la Cultura, IDEP y Gobierno Municipal, por un monto de 865 mil pesos, se concretó la gestión del 2011 para la rehabilitación y la restauración de la parroquia de San José, obra que iniciará este año. Municipio prestador de servicios públicos. Se mantuvo de manera permanente a barreros en la limpieza de nuestro municipio. Se reafirmaron nueve rutas de recolección, con tres recorridos por semana en cada una. Con estas acciones, se recolectaron en promedio semanal 4.547 toneladas de residuos sólidos. En el rumbo de mantenimiento de alumbrado, en sus realidades principales y secundarias, se rehabilitaron en el año 610 nominarias. Se realizó la ampliación de red eléctrica en la calle privada Juan Colópez Mateos, en la colonia de Mascalapa. Se construye un puente peatonal en el boulevard Jalabar de Villa, que permitirá la conexión de las comunas Lofas de Sedeño, Santa Torria, Sedeón y Centro de Municipios. Se realizan ocho obras en la construcción de 4.277 metros cuadrados de pavimento hidráulico, en beneficio de 5.525 personas. En el rumbo de drenaje y acamparillados, se realizaron cuatro importantes obras. Mención especial merece la construcción del drenaje sanitario de la Congregación de la Acción Unida, en beneficio de 1.200 personas, debido a la urgente necesidad de esta obra, que por muchos años no se había logrado. Eje 4. Desarrollo ambiental y sustentable de banderilla. La gestión ambiental de nuestro gobierno se orienta a la prevención de procesos que generan contaminación, el agotamiento y reclamación de los recursos naturales, así como en promover la sustentabilidad mediante su uso racional de los recursos naturales. Municipio limpio y responsable de su basura y otros residuos. Colocamos en puntos estratégicos del municipio 57 botes de basura con separación de orgánica e inorgánica, a fin de iniciar un programa de concientización de la ciudadanía. Municipio cuidadoso de su imagen. Con el objetivo de mantener limpio la mayor parte de nuestro territorio municipal y darle una mejor imagen, realizamos 249 paenas de limpieza y chapeo para el mantenimiento del boulevard, calles, avenida principal, parques, jardines, áreas verdes, así como en espacios educativos y deportivos. Municipio protector de sus recursos naturales. Para impulsar la preservación y inclusión de la cultura ecológica en la sociedad, se reivindaron las facilidades a la Universidad Veracruzana para la elaboración de cuatro documentales ambientales en los temas agua, bosque, colibrí y leña sobre la martínica, espacio natural protegido. Estos documentales presentan contenidos de interés colectivo en la conservación del entorno natural y cultural. Se promueve ante la Dirección de Patrimonio del Estado validar la felicitación del área natural protegida de la martínica, con base en el levantamiento topográfico realizado en 2011 en coordinación con la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana. Para dar a conocer a los ciudadanos la belleza y las actividades obligadas a desarrollar en esta reserva ecológica, la Secretaría del Medio Ambiente, CEDEMA, instaló 10 atribes y 5 mamparas explicativas en puntos estratégicos del territorio municipal. Municipio responsable del agua. Este año se inauguró formalmente la planta de tratamiento de aguas residuales que es Zalapa y CEDEMA, obra que se realizó con recursos de los gobiernos federal y estatal. Esta planta trata 3.456 metros cúbicos de agua usada en los hogares del municipio, que hoy ya lo contaminó en la río CEDEMA, en por lo menos 55 kilómetros cuadrados de la cuica alta de la fuente. Con esta acción, el 80% del río CEDEMA está saneado. Como resultado de la solicitud que hicimos al gobierno federal para declarar la bandería como zona de desastre por la sequía atípica presentada en 2011, fuimos incluidos por la Semarnat en la declaratoria de desastre natural perturbador a consecuencia de este fenómeno. En este sentido, concretamos la gestión de la perforación y equipamiento de dos pozos profundos. El Pozo Chatepec, iniciado en 2011, dio como resultado 5 litros y medio por segundo para nuestra población. Cabe señalar que la Conagua programó para principios de 2013 la instalación de la línea eléctrica, bomba, caseta de exploración y cercano perimetral. Los trabajos de perforación del pozo en Villa Montaña, a cargo de la Conagua, iniciaron este año. Al momento, se llevan 145 metros y de acuerdo a los estudios de la actividad, se espera encontrar el vital distrito. Logramos la gestión de 45 millones de pesos para la terminación del colector plurial y sanitario del Boulevard Jalapa Banderilla. Gracias a la voluntad política del expresidente de la República, licenciado Felipe Calderón Indujosa, estos recursos fueron autorizados y depositados al Estado de Veracruz para su aplicación. En la actualidad, la obra se ejecuta de manera oportuna y existe el compromiso de la CAE de terminar el tramo que solucionará los problemas de inundación del Boulevard al alquilo de la magnica en el mes de enero de 2013. De esta manera, culmina un año más de trabajo en un municipio de origen ciudadana, comprometido con las buenas prácticas de gobierno, el desarrollo social, económico y de su medio ambiente, que se ocupa de solucionar problemas añejos y que mediante la creatividad y la fuerza ciudadana se posiciona como un referente regional, un municipio que ha caminado bien y ahora se da la oportunidad de levantar la vista y aspirar a metas de mayor altura. El año entrante nos espera la consolidación de lo que hoy ha sido un sueño ciudadano y hoy comienza a perfilarse como un municipio con acciones reales, con alternativas de empleo, con alternativas ambientales, un municipio donde las oportunidades no se piden, se generan, donde vamos a profundidad y buscamos con trabajo las soluciones que salen nuestra sed de desarrollo, un municipio que se ha quedado con lo mejor de su tradición, pero que también es capaz de hacer historia como un lugar donde crecer no es solo un anhelo, sino una realidad. Gracias a todos los que han creído y se han sumado para mantener vivo este sueño y este objetivo de hacer de nuestro querido Baterilla un municipio ejemplar, un municipio distinto, un municipio honorable, un municipio alternativo. Para dar inicio a la sesión solemne de Cabildo, tiene el uso de la voz el ingeniero Esteban de Jesús Acosta Lagunes, secretario del H.A. del Camilo. ¡Gracias!